En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 4 de marzo del 2018 en el calendario gregoriano tenemos el día de la serpiente cristal, laca chichal, el quín veinticinco. Me dedico con el fin de sobrevivir, universalizando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la navegación. Cooperamos en armonía con los demás para vivir el aquí y ahora, ver la magia de la vida. Elevando nuestra energía vital, nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. La serpiente, chichal, es el sello sagrado número 5. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver esculturas, grabados, pinturas en las zonas arqueológicas. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Está relacionada a lo material, a lo terrenal. Son los instintos, es esa fuerza vital que nos impulsa. Nos invita a elevar nuestra energía kundalini, nuestra serpiente interna. La mayoría de las personas en la tierra, estamos trabajando todavía los primeros chakras. El instinto, el instinto es maravilloso, pero de alguna manera nos puede hacer reaccionar más que responder a las situaciones. Reaccionar es más inconscientemente. Responder es conscientemente. Elevar nuestra energía kundalini. La meditación es de gran ayuda. También canalizar esa energía en actividades físicas o artísticas. Si se llega a bloquear, podemos sentir emociones tensas. La serpiente nos brinda esa fuerza para sobrellevar situaciones tensas. Una serpiente se aparta en ocasiones del mundo. Se va a una cueva y cambia su piel, se regenera. Un buen día para regenerarnos. Un buen día para prestar atención al cuerpo físico. Es nuestro vehículo. Somos los conductores. Cuidar nuestro cuerpo es el templo del alma. Es lo único que va a permanecer con nosotros durante esta encarnación. No somos el cuerpo. No somos el cuerpo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Demostramos realmente lo que sabemos en una experiencia física. Una cosa es saber y otra es hacer. Conocimiento es saber. La sabiduría es el conocimiento demostrado hacerlo. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Está sintiendo malestares. Muchas personas. El sol ha estado activo. Sentimos cuestiones en el cuerpo físico y nos habla escucharlo. Lo primero. Conócete por tus enfermedades. Conócete por tus enfermedades. La enfermedad empieza a un nivel emocional. No confundir. Amor con sexo. A menudo muchas personas se pueden confundir en una relación especialmente al principio La verdadera intimidad es compartir con alguien nuestro sentir sin miedo a que nos juzguen Tener ese apoyo incondicional La energía sexual es una energía maravillosa Pero nos han condicionado a verla de cierta manera Y la serpiente en sombra todavía trabaja ese chakra raíz y es como instintivo, sexual Hay que canalizarlo de alguna manera, esa energía maravillosa Tenemos el tono 12 hoy En numerología maya las dos barras y los dos puntos Cooperamos para alcanzar el propósito que nos marca el mago, la onda encantada Y lo hacemos a través de la energía, la serpiente Cooperar en armonía con los demás Se nos enseña a competir Desde la escuela es una programación en todo competir Supuestamente el competir saca lo mejor de cada persona Pero cuando cooperamos todos nos beneficiamos Ha llegado el momento de cooperar en armonía Para cristalizar una nueva forma de vivir Una forma más amorosa Una forma más amorosa Más en cooperación Que en competencia Nos guía La tierra Cabán El sello maya número 17 La tierra Nos recuerda Estamos en el plano terrenal El alma En el plano espiritual Se densifica Para de esta manera Recordar, aprender Ciertas Por decirlo de alguna manera Lecciones Que de otra manera No aprendemos Por eso estamos aquí en la dualidad Aquí podemos experimentar Todas las emociones Es a través de la experiencia Que realmente aprendemos Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es Caminarlo Por eso en la experiencia física Demostramos Y es muy importante Ser conscientes Porque la mayoría Nos perdemos Cuando encarnamos Tenemos un velo del olvido Si supiéramos No aprenderíamos realmente La verdadera esencia Lo único que nos llevamos Es el nivel de conciencia Es lo único Ser más conscientes Para manejar la mente La mente no se maneja Con la mente La mente se maneja Con la conciencia Siendo consciente Prestando atención Nos han condicionado Nos han condicionado Desafortunadamente A mantener la mente Como entretenida La mayoría de las personas Todavía trabajando Chakras Primeros El interés es más En el entretenimiento Que en el conocimiento Realmente Y nos perdemos Y pasamos Toda una vida Nos vamos Al plano espiritual Y ya nos damos cuenta Que no hicimos Nada de lo que Venimos que hacer Nos perdimos En la ilusión Por eso Los mayas Con su nombre En sánscrito Significa ilusión No se pierda Es el conocimiento Y hay muchos maestros Que nos muestran Par Piezas del rompecabezas Pero el trabajo Es personal Aquí está uno de los Grandes maestros Que tenemos Que está aquí Quiere que lo saque Y ahí está la sal Y se queda viendo Entonces ser más conscientes De alguna manera La tierra Nos recuerda La tierra Prestar atención A las señales A esas aparentes Casualidades Son sincronicidades Las cuales Tienen el potencial De cambiar El rumbo De nuestras vidas Por eso Son señales Gracias A mi mucha mano Estoy ocupado Por favor Por favor Tranquilos Esas señales Nos brindan Información La tierra Nos pide Conectarnos Con La tierra Es nuestra madre Es la más grande Maestra Y sanadora Pasar tiempo En la naturaleza Aquí Que belleza Que ya estamos Empezando La primavera Ya empieza a ser Bastante calor Y va a ser Y es hermoso Aquí Cuernavaca Se le llama La ciudad De la eterna Primavera Porque siempre El clima Es muy agradable Este invierno Se sintió un poco Más Más frío Pero usualmente No es tan frío Como en otros lugares Y vemos todo El florecimiento Y Es una belleza En verdad Conectarnos Conectarnos Con la tierra Continuamos En la onda Encantada De El mago El mago Nos Invita Ya casi Terminamos Un día más Nos invita A vivir El momento Presente La mayoría De las personas Vivimos En el pasado O en el futuro Pensar Con exceso En el pasado Es igual A depresión En el futuro Preocupación El mago Ve la magia De la vida En el aquí Y ahora Es el único Momento La mente No le gusta En el aquí Y ahora De gustarse Al pasado O al futuro Por eso El arte Practicar arte Es de gran ayuda El mago También nos invita A ser íntegros Vivir con integridad Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo correcto Cuando nadie Nos está Viendo En sombra Uno puede Buscar Controlar Reconocimiento Etcétera Prestar atención Si te interesa Conocer más Acerca de tu dualidad De tu propósito Tus dones Desafíos Tu carta natal Maya Es de gran apoyo Archivo PDF Y video Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Y sobre todo Entendimiento De tu Algún En All No O No 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 Es marrón.